Voy al centro. ¿Quieres que te traiga algo? Bueno, pero no vayas a llegar tarde, ¿eh? Tienes que ayudarme a preparar la cena. Voy a estar allá arriba. Está bien, no te preocupes. Nos vemos. Bienvenido, papá. Adelante. Hola, hija. Hola. Voy al centro. ¿Quieres algo? No, no. Gracias. Bueno. Bienvenido, hermano. Gracias, hermana. ¿Cómo estás? Mira lo que papá Risa compró. Salimos a comprar. Te voy a enseñar toda la ropa nueva que tengo. Mira. Sí, está bonito, pero es mucho. Un poco de ropa, lo que sea necesario. No vamos a dejar que se avergüence frente a sus compañeros de la universidad. Muchas gracias, papá. Hermano. Creo que la estás malcriando. Todos esos gastos. Esta niña acaba de llegar. ¿No consideras, hermano, que exageraste darle tanto al principio? No dejará de ser una chica de pueblo y yo te conozco, hermano. Y no creo que esté bien que hagas eso. ¿Qué? Ja, dice... Mi hija nunca se fue a su... Habitación... Con una sonrisa... En la cara. Hermano, solo estás diciendo tonterías. No puedes hablar así de lo que sucedió en el pasado. ¿Cómo que nunca sonrió tu hija? Nunca me besó... Nunca me besó... Para saludar... O para despedirse de mí. Y eso... Es mi culpa. No la dejé. ¿Por qué? Tenía miedo. Miedo de los besos de mi hija. Yo... No pude... Hacerla sonreír. Mi hija nunca sonrió. No pude cuidarla. Me culpo. Todo fue... Culpa mía. Y yo cometí... Tantos errores... Irreparables. Pero Alá... Me dio una oportunidad... Dice... Me pide... Que limpie todo ese... Terrible... Pecado... Y lo voy a hacer... Lo voy a hacer bien... Por esta vez... Y voy a esforzarme. Ahora... Alá me va... A brindar su guía... Jatice... A esta... Inocente niña... Le voy a dar... Lo que debí... Darle... A mi hija... Lo haré... La voy a hacer feliz... La voy a hacer feliz... Ella... Tendrá... Felicidad... Tendrá... La... La... De... De... Que... Te... De... Gracias por ver el video